En Zulia, candidatos por el Polo Patriótico formalizaron su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral de cara a las parlamentarias. José Leonardo Nava nos presenta la información. Con una caminata que partió desde el comando de la Zona 11 de la Guardia Nacional Bolivariana y que recorrió parte de la Avenida Milagro Norte de Maracaibo, los 12 candidatos nominales del Partido Rojo, acompañados de los tres por voto lista y sus respectivos suplentes, realizaron su inscripción ante la sede electoral. El compromiso para nosotros, el más importante, es con nuestro propio pueblo, es con el proceso de construcción y transformación que viene empujando el movimiento bolivariano. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela para el Occidente y gobernador del Zulia, Francisco Eras Cárdenas, junto al dirigente nacional de esta tolda política, Darío Vivas, encabezó el acto y estuvo acompañado por Omar Prieto, actual alcalde del municipio de San Francisco, la ex ministra Aloe Núñez, Calixto Ortega, Marleni Núñez, Alciro Mavares, Lucila Pacheco y Damelis Chávez. ¿Quiénes son los candidatos lista? Pronte de ser alcalde, soy y seré siempre militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. La dirigencia regional del Partido Socialista Unido de Venezuela aseguró que con el triunfo de cada uno de sus candidatos, a partir del próximo 6 de diciembre, el Zulia contará con voceros que trabajarán de la mano con las comunidades, para así seguir potenciando las grandes misiones y los planes de crecimiento que lleva a cabo el Ejecutivo Nacional. En Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión.